Allí estará tu corazón, San Mateo 6.21 Jesús era muy claro en decir que no tendríamos que hacer tesoros acá en la tierra Pues todo lo que en esta tierra ofrece es vano y pasará algún día Pero las cosas que son espirituales y que a lo mejor no se pueden ver con nuestro ojo humano O no se pueden tocar con nuestro dedo físico, esas sí son eternas Qué sabiduría la que Jesús mostraba con unas palabras tan sencillas y vistas en lo humano Pero con una profunda enseñanza en el ámbito espiritual Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón Yo te pregunto en esta hora, ¿cuál es el obstáculo por el cual aún no quisieras que Cristo viniera? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Tus bienes? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Tu matrimonio? ¿Tu pecado? ¿Cuál sería el motivo por el que si Cristo decidiera venir mañana, tú no quisieras que eso ocurriera aún? Hay momentos en la vida en los cuales muchos de nosotros quisiéramos que Cristo tardara unos cuantos días, meses o años más Recuerdo que cuando entregué mi vida a Cristo, una de las cosas por las cuales no quería que Jesús viniera aún Era porque mi familia aún no era cristiana Yo le decía que me diera tiempo para tratarlas de convencer de pecado Luego cuando ellos se entregaron Otra de las cosas por las cuales quería que Cristo tardara un poquito más Era porque aún no me había casado Yo le decía, espérate hasta que me case por favor Luego cuando me casé, le decía Déjame experimentar primero qué es ser padre Regálame un hijo primero Luego que me lo regaló ¿Cuál es el siguiente obstáculo? Realmente no lo sé Lo que sí sé es que es un error tremendo el que he cometido durante muchos años Quizá no sea error viéndolo desde la perspectiva humana Pero sí un tremendo error viéndolo desde la perspectiva espiritual ¿Por qué me preguntarás? Por la sencilla razón de que mi tesoro había estado acá en la tierra Y si mi tesoro está acá Acá también estará mi corazón Por lo cual puedo en momento determinado descuidar mi amor por el Señor Y juntamente con eso perderé el objetivo de mi vida Que es estar un día con Cristo Jesús ¿Estará mal entonces de querer que mi familia se convierta? ¿De querer casarme o tener un hijo? Pero definitivamente no es tan mal Lo malo está en que dichas situaciones sean un tesoro tal del que me olvide De mi primer objetivo y tesoro preciado Como lo es la salvación Querido amigo ¿Dónde está tu tesoro? ¿Hay algo que amas más que estar con Jesús? Si eso es así Entonces yo te digo con toda certeza Ahí está tu corazón Mi corazón no puede estar en algo que pasará Mucho menos en una persona que jamás te dará la salvación Pues el único que te puede dar vida eterna es Jesús Es por ello que como hijos suyos Enamorados de su misericordia y amor Tenemos cada día que tratar de guardar Y proteger ese tesoro llamado vida eterna Yo no sé tú Pero yo quiero estar un día por toda una eternidad junto a Cristo Que las cosas terrenales no le quiten el primer lugar a Dios Y que mi deseo de su venida sea diario Dejando a un lado todo sentimiento humano Que en un momento determinado me puede causar la pérdida de mi objetivo eterno Si tu tesoro es tu familia Tu esposo, tu esposa, tu amigo Trabajo, tus bienes, tu dinero, tus hijos Tu novio, tu novia, etc Créeme que ahí estará tu corazón Ahora dime ¿Dónde está tu corazón? Comparte este video Que tengas un día precioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!